¡Claro que sí! ¡Así se hace la música! ¡Ay, mañana es mi partida! ¡Ay, mañana ya me estoy hindo! ¡Ay, mañana es mi partida! ¡Ay, mañana ya me estoy hindo! Voy llevando como recuerdo Los visitos que tú me diste Voy llevando como recuerdo Las caricias que tú me diste Con mucho cariño para mis hermanos Víctor Richard Cabana Toda la vida Por San Salvador de Quique ¡Eso! Cuando estés lejos de este pueblo Nunca se olvide de tu amistad Cuando estés lejos de este pueblo Nunca se olvide de Maravita Siempre recuerden estas canciones Y yo les canto con todo el alma Siempre recuerden estas canciones con él Y yo les canto con todo el alma ¡Ella es! ¡La engreída! Luna Pacullazca Naranjita de azúcar Humilde y sencilla Artista exclusiva de producción Búsqueda de púlpera ¡El pueblo! Y para mi partido Gregorio Maspar Y esposa Por San Salvador de Quique Toda la vida ¡Eso! 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 Ajajajai, chulo bandido, quiere casarse con otra Si te casaras conmigo, piensa colar, no vas a dar Mi gordito vas a dar Ajajajai, chulo bandido, quiere casarse con otra Si te casaras conmigo, piensa colar, no vas a dar Mi gordito vas a dar Ese chiquillo chifayito, quería casarse conmigo Ese chiquillo del frente, quería casarse conmigo Ese chiquillo chifayito, quería casarse conmigo Ese chiquillo del frente, quería casarse conmigo Ese chiquillo chifayito, quería casarse conmigo Yo soy chiquillo chifayito, quería casarse conmigo Yo soy chiquillo chifayito, quería casarse conmigo Toda la vida, chaynataya con suico y Eso, 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 eso Yo soy chiquillo chifayito, quería casarse conmigo Yse 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 chiquillo chifayito, quería casarse conmigo